Muy buenas familia, en el video de hoy les voy a enseñar a cómo comprar dólares a un mejor precio. Ya había hecho este video, solamente que hubo una actualización en la plataforma y quiero notificarles estas actualizaciones. Pero bien, antes de ir al video, como siempre les invito a que se suscriban, que me ayuden a crecer al canal y que así también puedan llegar a más personas y que más personas se puedan beneficiar de todos los videos que suban. Bien chicos, vamos. Esta es la plataforma, se llama Plus Cambio. Primeramente, si no tienen una cuenta, van a tener que registrarse, es sencillo, van a tener que ingresar sus datos, subir su documento de la parte de adelante y de atrás y con eso ya van a poder operar en la plataforma. Es muy segura. Acá tienen el número de registro, así que ustedes pueden buscar. Y bueno, nada, suele tener demoras. Lo máximo que me ha tardado a mí fue entre 12 horas a 16 horas. Depende de la demanda. Y bueno, para entrar a la plataforma vamos a tener que ingresar acá donde dice Cambio. Una vez que estamos en Cambio, nosotros para comprar los dólares vamos a tener que ingresar acá. Como dice, los dólares que querés recibir y los pesos que vamos a tener que enviar. Vamos a ver cuántos nos queda un dólar. Nos queda 90 con 74. Esto ya es final. Como ven acá, este es el tipo de cambio. Y el impuesto país. En total nos queda 90 con 74. Bien, ahora vamos a poner la cantidad que queremos comprar. Este va a ser el monto que nosotros vamos a tener que enviar en pesos. Y ellos nos van a enviar los 200 dólares. Entonces le vamos a dar siguiente. Acá vamos a tener que aceptar la declaración jurada. Le vamos a dar siguiente. Y acá vamos a tener que poner, si ustedes no tienen su cuenta, van a tener que poner una nueva cuenta en pesos. De este lado va el CBU en pesos. Le van a dar validar. Muy bien, acá donde dice tipo de cuenta van a tener que poner en pesos. Y descripción, nombre para que puedas identificar la cuenta. Acá vamos a tener que poner nuestro nombre. Le damos, le voy a poner mi nombre. Le damos guardar. Y automáticamente nos va a guardar. Nosotros vamos a poner acá, vamos a seleccionar. Y ahora vamos a ir en dólares y vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a poner nuestro CBU en dólares. Le vamos a dar validar. Seleccionamos el tipo de cuenta. En este caso vamos a poner en dólares. De este lado, por favor no se equivoquen. Y le vamos a dar guardar. Bien. Ustedes presten atención que de este lado va la cuenta en pesos. Y del lado derecho va la cuenta en dólares. Bien. Ahora le vamos a dar siguiente. Ahí le vamos a dar siguiente. Bien. Y automáticamente nos llega a los detalles de la operación. Fíjense. Nosotros vamos a tener que enviar esta cantidad. En pesos. Y vamos a recibir esto en dólares. Ahora le vamos a dar aceptar los términos. Y le vamos a dar confirmar. Cuando le damos confirmar. Nos va a aparecer un CBU. ¿Sí? Miren. Acá nos aparece el quit para confirmar que es a la página que estamos mandando. La razón social. Luego al fintech. Acá nos aparece el CBU. ¿Sí? Y este CBU. O alias. Es donde nosotros vamos a tener que enviar. ¿Sí? Vamos a tener que enviar el dinero. Nosotros vamos a enviar en pesos. ¿Sí? La cantidad en este caso. Este es el monto. En mi caso. Depende de lo que ustedes compren. ¿Sí? Yo tengo que enviar 18.148. Voy a tener que enviar a este CBU en pesos. ¿Sí? Bien. Tienen que enviar el dinero. Y bueno. Van a tener que esperar. Así que bueno chicos. Este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. Y hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.